Dada la gran competencia que hay entre todas las empresas en las redes sociales. Y sobre todo, a nivel de SEO, hay mucho más de esto, pero es vital invertir, las marcas tenemos que invertir en contenidos. Comercio electrónico. El comercio electrónico, todos habéis oído que en España el año pasado ha sido el año en el que grandes marcas textiles se han puesto a vender, sabéis el caso de Zara, pero bueno, está el caso de Desigual, el caso de Camper, bueno, hay muchos casos de grandes marcas textiles que se han puesto a vender el año pasado. Este año van a ocurrir dos cosas. Primero, la explosión de las compras. Respecto al futuro de las compras colectivas, yo ahí tengo un poquito de dudas, sabéis que Groupon en Estados Unidos ha rechazado una oferta de Google de compra por 6.000 millones de dólares. Google ofreció a Groupon comprarles por 6.000 millones de dólares, ¿lo ha rechazado? Yo creo que se van a arrepentir en un futuro porque he visto las estadísticas y es curioso como el 46% de las tiendas que han hecho ofertas en Groupon en Estados Unidos no repiten. No repiten y si queréis luego hablamos más detenidamente de eso y os diré los porqués. Yo, como tengo empresas de comercio electrónico y he hecho algún experimento en España, os diré por qué hay tiendas que no repiten. Si os interesa, luego entramos en eso. Pero el panorama va a ser apasionante en este campo en España porque además sabéis que Amazon compró Bybit. Bybit es un outlet y va a ser la manera de que Amazon se introduzca en Europa en el sector de los outlets. O sea que eso hay que estar bien pendientes. Otra tendencia que nos preocupa más a los del e-commerce, los que estamos más en e-commerce es la gratuidad de los envíos. Es decir, la gente, los consumidores ya están empezando a exigir que los envíos sean gratuitos. De hecho hay empresas ya como Amazon que lo está haciendo en toda Europa cuando los envíos superan los 29 euros. Entonces esto nos va a poner margen a todos los que estamos en e-commerce. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bien, estoy convencida de que en e-commerce se van a lanzar muchas otras marcas este año en España. Yo espero que una de ellas sea IKEA. Porque yo no sé si vosotros sois clientes de IKEA, pero creo que lo más incómodo de IKEA es tener que ir a IKEA y llevártelo tú mismo. Con lo cual ya están haciendo e-commerce en países nórdicos, en algunos países, creo que en Holanda también. Y esto va a ir abajando hacia los países mediterráneos. Con lo cual ojalá empiecen pronto y hagan e-commerce. Tarde o temprano tengo la confirmación de que lo van a hacer. Pagos por móvil y geolocalización aquí no me voy a detener mucho, pero tan solo daros un dato, ahora casi el 30% de españoles navegará este año por el móvil, navegará por internet a través de su móvil. Esto ya es una cifra que no es una tontería. El mobile marketing llega, parece ser, este año fuerte, pero de manera distinta a como se venía diciendo. Viene muy unido a los pagos por móvil, que parece que van a empezar en el sitio. Y la gran explosión de los pagos por móvil se espera que sea el año que viene, todavía este año no. Y la geolocalización, que todos habéis oído que Facebook acaba de sacar su servicio en España de Facebook ofertas. Y Google Places también ha sacado el suyo. En fin, ayer estuve con los de páginas amarillas, que ahora es GEL. También saca servicios para móvil. En fin, esto está explosionando y te dejo a ti para que luego lo desarrolles. Otra tendencia, el vídeo, ya aparte de que todos usemos, ya se generaliza la utilización del vídeo online en todas las campañas de marketing, email marketing, en marketing en la web, en todo tipo de marketing. El vídeo online va a ser importante. Pero, aparte, vamos a aprender muchas empresas a monetización del vídeo, a la monetización del vídeo. Vamos a poder ganar dinero con el vídeo. Y hay una tendencia cada vez más marcada de hacer vídeos interactivos. Ya sabéis que todos hemos disfrutado del vídeo gratuito a través de YouTube y parecía imposible ganar dinero con el vídeo online. Bueno, pues hay compañías que ya están haciendo muchísimo dinero con el vídeo online. Por ejemplo, Apple, por ejemplo, Netflix, en Estados Unidos, está facturando muchísimo dinero. Y Hulu, están todos ganando dinero con vídeos. Entonces, están surgiendo muchas plataformas de distribución masiva y monetización de vídeos online. Esto se da una enorme oportunidad para las startups españolas y de todo el mundo. Y todo esto se ha potenciado enormemente gracias a los iPads y otros tablets y, sobre todo, gracias a la gran expansión de YouTube. Otra tendencia. Ya se habló mucho el año pasado del social gaming, que sabéis que son los juegos de vídeo y del advert gaming. Ahora mismo hay 55 millones de consumidores en el mundo que están consumiendo este tipo de juegos. Por lo cual, pues hay que tenerlos en cuenta y, si vuestro público objetivo es menor de 22, 23, 24 años, pues hay que tener muy en cuenta la publicidad en los juegos. Otra tendencia. Este año, 2011, va a ser el año del tablet. Las ventas se están incrementando, se espera, fijaros, las ventas solo de iPads para este año, las cifras más pesimistas, dicen que se van a vender 45 millones de iPads. Las pesimistas. Y las más optimistas, 60 millones. O sea, va a estar entre 45 y 60 millones. Vaya gran problema para un producto que solo ha surgido hace un año, imaginaros. Y ayer leía cifras comparando, pues, Apple y Android, que ahí tienen la... Y la verdad es que Apple es rentabilísimo. O sea, es mucho más rentable. Pero realmente es gracias a este producto que han dado en la diana y, como mínimo, se van a vender este año 45 millones de unidades. Bien. También... Espérate. Antes de pasar, ¿eh? También que sepáis que todos los Android devices están creciendo en popularidad y se están posicionando muy bien, ¿eh?, para competir con Apple. Aunque Apple sigue siendo más rentable. En cualquier caso, fijaros lo que os digo. Ayer leí un informe en Estados Unidos. ¿Sabéis cuál es el puesto de trabajo más solicitado de todos los sectores de todo Estados Unidos? O sea, incluyendo ahí medicina, consumo, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cuál es el puesto de trabajo más solicitado y uno de los mejores pagados? ¿Alguien se le ocurre? ¿Eh? Justo. Desarrollador de aplicaciones para móviles. Es lo más solicitado en este momento en Estados Unidos. O sea, que... Que no... Que le falte trabajo en España, que se dedique a eso porque va a ver... Desde luego, cada vez es más solicitado. Bien. Sigo. Facebook. Bueno, todos sabéis que ya hay más de 600 millones de usuarios. Bueno, pues Facebook este año... Bueno, ya el año pasado lanzó, ya sabéis, la publicidad tipo AdWords dentro de Facebook. Que, por cierto, está funcionando muy bien. Os lo digo porque yo misma lo he probado con mis empresas. Y me está funcionando muy bien porque tiene un valor añadido con respecto a Google. No, yo diría que dos valores añadidos con respecto a... Tres. Uno. Todavía hay poco anunciante en Facebook. Por lo tanto, no hay la competencia que hay en Google por la palabra... Sabéis, la subastra, las palabras y tal. Con lo cual, el click-through sale como a mitad de precio que en Google. Primero. Segundo. Los que vendemos cosas físicas. Yo, en mi caso, pues, en los regalos. Es muy importante la foto. Entonces, Facebook te permite añadir foto en el anuncio. Cosa que en Google, pues, no puede ser. Y tercero, y más importante, las posibilidades de segmentación que ahora tiene la publicidad en Facebook son estupendas. Puedes elegir, no solo si te quieres dirigir a mujer o a hombre, sino, ¿de dónde? Edades, muy importante para determinados anunciantes. Puedes elegir horarios en los que quieres que salga tu anuncio. En fin, la verdad es que está, a mí me está funcionando bien. Pero, ¿qué va a lanzar Facebook este año? Pues, Facebook va a lanzar un sistema de publicidad y afiliados como Google Access. Es decir, que a partir de, no sé cuándo lo sacarán a España, pero webs y bloggers podrán colocar espacios de publicidad patrocinados de Facebook en sus páginas. Por lo cual, bueno, pues, para mí la publicidad va a ser más bonita que Google Access por la foto, porque os digo que salen más bonitos con foto. Y veremos todavía también otra tendencia dentro de Facebook, cada vez más social y e-commerce. Las empresas de comercio electrónico también, aparte de tener nuestras páginas web donde se puede comprar, vamos a darle las posibilidades en nuestras páginas dentro de Facebook a que el cliente nos salga de esa página de Facebook y pueda comprar dentro. Se ha hablado de dos tendencias, publicidad y e-commerce dentro de Facebook. Facebook también va a dar la oportunidad de salirse de Facebook para estar en páginas de blogs y distintos webs. Y va a dar la posibilidad también, como está dando, y hay aplicaciones que tienen que mejorar de e-commerce para que la gente compre dentro del propio Facebook. Otra tendencia, Twitter. Bueno, Twitter, ya os he dicho las cifras en España, aproximadamente 1.700.000 personas estamos utilizando Twitter. Pero Twitter de momento, salvo algunas provecitas, no da la posibilidad de publicidad. Pues este año va a ser el año donde Twitter dé la posibilidad de publicidad y están elaborando fórmulas muy interesantes para empresas, para marcas, a las que deberemos estar muy atentos. Twitter va a aprobar el freemium y sus servicios estadísticas, pero incluso están pensando en sistemas de micropagos, etc. O sea que hay que estar muy pendientes porque este año van a avanzar la productividad y que todos podamos probar. Bien, otra tendencia, lucha encarnitada entre operadores de telecomunicaciones, o sea, telefónicas, telefones, etc., contra Google, Facebook y compañía. ¿Por qué? Porque, claro, ¿vosotros sabéis cuánto ocupa solamente YouTube de todo el espacio, de toda la bandancha mundial de Internet? ¿Cuánto puedo ocupar? ¿Cuánto os imagináis? Solo YouTube, YouTube. El 25% de todo el uso mundial de Internet, solo lo ocupa YouTube. Entonces, claro, hay gente que se baja muchísimos vídeos o que está siempre en YouTube y eso, claro, consume muchísimo ancho de banda. Entonces, va a haber ahí una lucha entre las operadoras de Google y Facebook y las empresas que más utilizan ancho de banda o que el consumidor lo utiliza más. Y una de dos, o subirán precios a los consumidores que consumen más ancho de banda o tendrán que cobrárselo a Google, Facebook, entonces ahí va a haber una pugna y oiréis a hablar del tema de neutralidad en la red, etc., etc., etc. Esa va a ser una lucha bastante importante. Otra tendencia, Apple se está lanzando o va a lanzar la Apple TV, de hecho, no sé si habéis oído que está negociando el curso con Sony, para comprar Sony, o la Wii de Apple, no saben. Así que esto probablemente sucederá algo de estos temas. Otra tendencia, leí también uno de estos días que Google, las asignaturas de Google y Facebook este año van a ser dos, dos, principalmente. Una, la privacidad y otra, la seguridad. Ayer mismo vi que en Estados Unidos habían multado a una compañía con 260 millones de dólares, que es cerrar una empresa, porque había hecho spam en Facebook a 8 millones de personas, se habían quejado, se habían dado de baja a raíz de esto, a 4.000 de Facebook, Facebook lo demostró, y a esa empresa que había hecho spam le han metido una multa de 260 millones de dólares. Entonces, todas las autoridades ahora mismo de protección de datos en Europa, están tratando de controlar muchos temas sobre los datos personales que controlan ahora mismo Google, Facebook, oiréis hablar del tema de las cookies, si hay que hacerlas con previo consentimiento, este tema oiréis hablar de él, mucho extraño. Otra tendencia, es muy bestia lo que he puesto aquí, ojalá no le pase nada a Sanz, pero cada vez va a tener más enemigos, ya sabéis que Estados Unidos se lo quiere llevar para allá, y quién sabe para qué, pero va a tener cada vez más enemigos entre gobiernos, empresas, porque además cada vez se van a revelar más secretos de empresas. ¿Sabéis todos que hace un mes o así sonó que Wikileaks lo próximo que iba a revelar son datos del Banco de América? Bueno, pues el día que se supo el Banco de América las acciones bajaron un 3%, para que sepáis, el Banco de América, todavía no han salido esos datos, pero van a empezar a salir datos de empresas. Entonces, para nosotros las empresas, ¿qué tenemos que estar en este tema de Wikileaks? Yo creo que nos van a afectar en tres cosas. Uno, ser más transparentes. Todos tenemos que fomentar en nuestras empresas la cultura web 2.0, que significa basarnos en la confianza de los empleados, la honestidad, el respeto, la colaboración, y así no habrá grandes secretos que revelar. Segundo, eso sí, todos invertimos en I más D. Garantizar que un empleado descontento no se va a llevar los secretos de I más D, en los cuales hemos estado trabajando tantos, se nos va a poder llevar, o sea que va a haber que invertir más en seguridad. Y tres, pues estar preparados en cómo vamos a reaccionar si nos afecta indirectamente un caso de Wikileaks. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando salió todo lo del gobierno americano y las guerras donde están? Bueno, pues por ejemplo, Facebook y Google han sido neutrales, y ellos decidieron ser neutrales, es decir, ni congelar búsquedas, ni quitarles la cuenta, ni tal. Amazon y Paypal, en cambio, se posicionaron en contra, les cortaron los dominios, les cortaron las cuentas, Mastercard, Visa y tal, también cortaron el modo de pago, ¿sabéis que Wikileaks se financia con donaciones? Bueno, pues hay unas empresas que se posicionaron neutralmente y otras en contra, bien. Veremos a la larga, para mí, yo, si queréis mi consejo, lo mejor es ser neutrales. A mí me parece que la postura adecuada es la de Google y Facebook, que es hasta que no haya una sentencia judicial que diga Wikileaks, si le va el problema, pues ser neutrales. ¿Otra tendencia? Bueno, todos habéis oído de Foursquare y Quora, yo todavía no los he cogido tranquillos, estoy apuntada, ya en Quora tengo como mil y pico seguidores y yo sigo a unos cuanta gente, os digo la verdad, ¿eh? Tampoco he tenido tiempo de meterme, si alguno ya le ha cogido el truquillo, que me lo explique. Foursquare, hay gente que le gusta mucho, yo todavía tampoco. A mí me parece, y esto es una previsión, me mojo, que no van a salir del entorno más geek, ¿no? Bueno, quizá Facebook compre Foursquare, ¿eh? Pero bueno, esto es así y lo digo yo, pero no sé nada de esto, son previsiones. Bien. Bueno, esto es obvio, lo que va a haber es una guerra de aplicaciones y por supuesto su uso mayoritario se va a generalizar en los móviles y en los iPads y en todos los tablets, ¿eh? Y se va a normalizar cada vez más el pago por contenidos, ¿eh? De valor, como ha logrado Apps, que luego es un ejemplo. Wired también, ¿eh? La revista Wired también se paga por contenidos, yo uso otro ejemplo. O sea, cada vez hay más periódicos donde se puede pagar por contenidos y la verdad que están teniendo éxito. Dieciocho. El crowdsourcing. Todos sabemos que Internet es una gran plataforma de distribución que se puede usar para conseguir más clientes. Ahora estamos en eso, conseguir más clientes. Pero también cada vez más se está utilizando para conseguir más trabajadores para un proyecto. Eso es el crowdsourcing, ¿eh? Que permite a muchos trabajadores trabajar en un solo proyecto pero en remoto. Cada vez se van a dar más casos. Van a surgir muchas plataformas donde van a colaborar gente de todo el mundo en remoto para trabajar en proyectos. Desde proyectos pequeños y aplicaciones específicas hasta grandes proyectos a gran escala. Entonces van a aparecer muchas empresas con trabajadores como llamamos on demand, ¿eh? Que combinarán lo digital y lo humano. Crowdsourcing, acordaros de esta palabra. Ya estoy terminando, la diecinueve. Bueno, hay dos mil millones de personas en el mundo que ya usan Internet a través del PC. Estas son las grandes cifras. Dos mil entran en Internet a través del PC. Y luego mil más lo usan ya a través del móvil. O sea, hay tres mil internautas en el mundo. Dos mil por ordenador y mil a través del móvil. Esto es la mitad de la población mundial. La mitad de la población mundial ya está en Internet. Entonces, hay un tema muy importante que es, ¿cómo nos entendemos entre estos tres mil? Bueno, pues sabéis que la lengua dominante es el inglés y en segundo lugar el mandarín. Y ahora están creciendo con fuerza el español, ¿eh? Que tiene ya, bueno, el inglés, entre el inglés y el mandarín ya hay 500 millones. De esos tres mil ya hay 500 millones entre unos y otros. Pero están creciendo con fuerza el español, el árabe, el hindi y el portugués. Estas son las seis lenguas que más se hablan en el mundo. Inglés, mandarín, español, árabe, hindi y portugués. Y en este lugar. Pero claro, las lenguas no solo son lenguas. Las lenguas son culturas. Entonces, vosotros estáis oyendo ahora mucho en España que la salvación de las empresas españolas es internacionalizarse. Y se fuera a vender, porque como aquí se vende poco, pues hay que se fuera. Bien, pues hay que tener muy, muy en cuenta la internacionalización de las empresas, todas estas lenguas, todas estas culturas. O sea, que contratar en nuestros equipos gente muy diversa de todos estos países. La veinte. Cada vez, cada vez es más importante la experiencia del usuario y el diseño. Tanto de las webs, como de las aplicaciones, como todo. Y esto, en las agencias, tenéis ahí un gran papel. El diseño es crucial. Y nos lo está demostrando cada día Apple. O sea, es que es, el diseño, al final es sinónimo de más beneficio. Con lo cual, realmente, el mejor diseño y la mejor experiencia del usuario va a ser cada vez el punto determinante en que uno puse determinado servicio web u otro. Y, por último, una que no he puesto aquí, que es, bueno, pues, que he querido meter porque está de actualidad, pero esto no es una tendencia española, sino es mundial. Son todas las revueltas que está habiendo en el mundo y las está provocando, sobre todo, la gente joven y gracias a Internet. Vosotros sabéis que, en Egipto, lo primero que hicieron es cortar Internet. Cuando empezaron las revueltas, cortaron Internet. Bueno, pues, lo han dado otra vez, lo han vuelto a poner antes de ayer y ya hay el doble de usuarios en Facebook en dos días de los que había. O sea, están provocando lo contrario. Bueno, se han extendido las revueltas y gracias a Twitter, Facebook, se están extendiendo, o se han extendido ya, a Yemen, a Jordania, a Túnez, etcétera, etcétera. Y van a llegar a todos los países donde no hay democracia. Entonces, mi gran pregunta, que me la dejo ahí colgada, es, ¿habéis estado en China? Bueno, en China solo te das cuenta de que realmente no es una democracia cuando estás allí. Que es una dictadura. Cuando intentas entrar en Twitter, no puedes. O en Facebook, no puedes. Bueno, pues en China lo primero que hicieron es que en todos los buscadores, cuando buscabas la palabra Egipto, no apareció nada de Egipto. La caparon, la censuraron. Con lo cual, mi pregunta para este año es, ahora se están buscando fórmulas para acceder a Internet sin que pase por las telecomunicaciones oficiales. Si se da con fórmulas fáciles, ¿qué va a pasar en China? Se va a revolver la juventud china, otra dictadura, y ahí os lo dejo. Por mi parte nada más, os dejo mi Twitter y muchas gracias a todos por vuestra atención. Si queréis preguntarme algo, yo no soy experta en nada, pero bueno, tengo sentido común y trataré de contestaros. Gracias. Gracias. Yo he dicho que 46% de las empresas que se habían anunciado en Groupon están descontentas. Y que, bueno, no sé por qué si te lo preguntamos. Pero menos preguntas. Bien. Vamos a ver, las condiciones para anunciarse en una tienda, cualquiera, una peluquería, en Groupon, una tienda estética o un restaurante, son que tienes que ofrecer al menos el producto o servicio que tú vendes habitualmente a mitad de precio, al consumidor. ¿Vale? Esa es la condición sin ecómoda. Y además, de lo que vendas, a mitad de precio, tienes que darle una comisión a Groupon y compañía del 20%. Con lo cual aquí se te queda, acabas perdiendo dinero. Porque claro, ¿quién tiene un 70% de margen? O sea, bueno, prácticamente nadie. O sea, por ejemplo, las tiendas de ropa, cuando compran una mercancía 100, en la tienda le doblan, el precio, masiva. O sea, ellos solo tienen el 50%. O sea, además tienes que pagar una comisión a Groupon del 20, esa es una venta que te sale a pérdidas. Con lo cual, para una primera campaña de marketing, por ejemplo, si eres una peluquería que quieres anunciarte a una, o sea, a todos los de Madrid que tiene Groupon, a su base de datos es una manera buena de hacer marketing. Pero es una acción donde sales perdiendo dinero. Y eso no lo puede repetir ni a menudo. Y además, se están quejando muchas tiendas en Estados Unidos y en España, de que sus clientes, los que de verdad pagan el 100%, luego quieren ese precio en otras épocas. Claro, tus mejores clientes, ¿a quién hay que tratar mejor? Pues a los mejores clientes. Si tus clientes están viendo que vendes la mercancía en Internet, aunque sea dos o tres días, a la mitad de precio, dices, oye, yo también quiero eso, aunque me haya retrasado un día. Entonces, al final, tus clientes buenos se enfadan. Entonces, bueno, ese es el fallo de ese modelo de negocio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, luego... Yo tengo una preguntita. El tema de las cookies creo que es algo que todos los que estamos aquí hoy nos va a hacer pupa. Tanto la agencia, como la anunciante, como el mensaje. Está todo un poco en el aire, pero bueno, si sabes algo que nos puedas detallar, creo que es algo muy importante para después de mi punto de vista. Bien, pues esa pregunta me gusta, porque la asociación que represento precisamente, lo que hacemos es intentar, uno de nuestros mayores objetivos es intentar que no haya una regulación que mate la economía digital, al revés, intentamos que la regulación sea favorable al desarrollo de la economía digital en España. Y el tema de las cookies y pedir el previo consentimiento nos parece un horror. O sea, nos parece un horror y un error grandísimo. Ha aparecido, ahora sabes que hay un proyecto de ley de las telecomunicaciones en España donde intentan decir que las cookies tengan el previo consentimiento. ¿Vale? Entonces, nos tuvimos un grupo a crucer. Primero, aquí nos hemos unido con la IAB, nos hemos unido con Autocontrol de la Publicidad y nosotros, para hacer un lobby contra eso. O sea, aquí estamos luchando, ahora el proyecto está en el Ministerio, todavía no han pasado a las Cortes, y ahora es el momento de intentar que eso no salga así. Pero aparte, nos hemos ido a Bruselas. En Bruselas, el Director General de Servicios de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea, lo que están intentando impulsar no es eso del previo consentimiento, sino intentar que sean los propios sectores los que se autorregulen. O sea, quieren de verdad que esto salga por autorregulación. Es mucho mejor si las empresas nos ponemos de acuerdo con asociaciones de consumidores y les decimos, oye, mira, que esto es mucho mejor que se haga así por esto, por esto, por esto. Porque al final es mejor para el consumidor. Y además... ¿Es todo? ¿Alguna preguntita más por ahí? ¿No? Pues Elena, muchísimas gracias. Un placer que te acompañe a nosotros. Gracias. Gracias a Big Mouth por habernos invitado. Y digo habernos porque hablo en nombre de la MMA, de la Mobile Marketing Association. Y la verdad es que yo quiero contar cosas que ha apuntado a lo que ha dicho Elena y que me viene muy bien, porque estamos cada vez más involucrados con el móvil y el móvil cada vez más es una herramienta y un elemento que no podemos estar prácticamente ya sin él. Desde un punto de vista personal, desde un punto de vista laboral, profesional, comercial, etc. Hay cosas, Elena, que has comentado que me han gustado. Decías que el pago con el móvil cada vez va creciendo más. Os voy a dar un dato que no es de nuestro mercado, pero es muy curioso. Entonces comentando este dato también nos va a ayudar a comprender mejor lo importante que es el móvil hoy en día. Hay una sociedad como es Enkenia, por ejemplo, que en Enkenia no hay penetración de portátiles y de ordenadores. No hay una gran presencia de ordenadores. Pero sí la hay de teléfonos móviles. Y el 60% de las transferencias bancarias y de los pagos se hacen a través del móvil. El 60%. No unos pocos que están empezando a pagar con el móvil, no. El 60% de la gente paga a través del móvil. Y eso es porque ha tenido mucha más penetración y una velocidad mucho mayor el móvil en esa sociedad que los ordenadores. Bueno, pues esto es un dato curioso que hay que tener en cuenta, porque si nosotros hubiera sido aquí al revés, imaginaros, esta tendencia está empezando a crecer, como decía Elena antes, ¿no? Y es algo que hay que señalar que cada vez el terminal móvil nos va a permitir hacer más comercio electrónico, mejor comunicación, mejor comunicación, más comunicación a nivel personal. Importante el tema del vídeo, que decía, el vídeo online nos va a ayudar cada vez más a tener una herramienta, un lenguaje, mejor que una herramienta, más efectivo para poder comunicar lo que necesitamos a nuestros clientes y usuarios y a nuestra sociedad a que nos estemos dirigiendo. Pues el vídeo online en el móvil también es posible y luego lo vamos a ver perfectamente. Y es una de las herramientas más eficaces que hay igualmente. Hablamos de, y hemos hablado bastante, del tema del cuponing en el móvil. Es algo fundamental. Hoy en día, si tú tienes aquí un cupón, tienes la capacidad de pago aquí también, vas a la tienda, compras, pagas, descuentas, fidelizas, coges puntos, lo que haga falta. Y precisamente hablando de páginas amarillas, que, por cierto, Mobile Marketing Association estará en el OMI en marzo, y también estará en Icon Retail en Barcelona, también en marzo, y estamos preparando ponencias, mesas redondas, etc. Y Páginas Amarillas, por ejemplo, participará hablando de este tema, también del tema del cuponing, porque además hay una aplicación de realidad aumentada que está muy bien hecha, de páginas amarillas donde tú vas con tu teléfono, ves qué tiendas o qué servicios tienes alrededor tuyo con realidad aumentada, te da información y además te indica cómo llegar. O sea, es una cosa maravillosa. Eso con un ordenador no lo puedes hacer, por ejemplo. Y comentaros también el crecimiento de la demanda de trabajo de desarrolladores. Como decías en Estados Unidos, ayer estuvimos en un comité a nivel de región EMEA, de Mobile Marketing, Juan Antonio Muño Gallego, que es el presidente, y yo y Andrés también estuvimos allí, y el crecimiento de la demanda del sector móvil es imparable. Ahora lo vamos a ver también, lo que está sucediendo aquí. Quiero también deciros que hablo en nombre de la MMA y la MMA está recogiendo aquí, en España, un número de empresas, ahora mismo, de 45 empresas representadas. A nivel mundial estamos en un número de unos 700, 800 empresas. A nivel europeo estaremos alrededor de unas 500 empresas, más o menos, representadas. Y cada vez está creciendo más la asociación, cada vez hay más agencias, anunciantes, desarrolladores, las operadoras, que veo aquí a alguna compañera, y todas aquellas empresas que tengan algo que ver con la comunicación, muy importante. De hecho, la presentación que vamos a ver aquí es un pastiche que he pedido permisos a mis amigos y colegas de la asociación, en la que he ido cogiendo ideas suyas, porque yo creo que las mejores ideas son de aquellos que las están desarrollando. Y hemos hecho un hilo argumental que creo que va a mostraros un poco todo lo referente al medio móvil, cómo está creciendo y cómo se está desarrollando. Bueno, pues nada más. Vamos a ver qué es lo que os contamos desde la movilidad. Desde luego, yo no puedo decir otra cosa, pero no porque sea mi obligación, sino porque de verdad es una realidad, es la mejor apuesta, la movilidad, hoy en día. Tenemos que estar presente en todos los medios, pero lo que no podemos hacer es no estar presente en el medio móvil. Porque siempre digo esta frase, porque lo tenemos aquí en el bolsillo, en el bolso, lo llevamos encima, en la mesa, todo el mundo. Y a veces yo digo que lo llevamos en el corazón, porque bueno, si te lo pones en este bolsillo, lo llevas aquí pegadito al corazón, y tienes muchas cosas en el móvil tuyas, personales, que lo hacen imprescindible y muy personal. Entonces, impactar a alguien en su móvil, si lo haces bien, es lo más efectivo que pueda haber. Mi amigo Pablo, Pablo Peñalba, de Vodafone, que es el director de Marketing Solutions, me ha dejado utilizar una transparencia y varias más que él utiliza. Y me gusta porque dice que un amigo suyo, yo a Eric no le conozco, pero es amigo de Pablo, dice que el móvil es la mejor apuesta por las siguientes afirmaciones. La próxima gran ola en publicidad es Internet móvil. Y esto lo dice el señor de Google. No lo está diciendo el director de la MMA, que soy yo, que estoy aquí. Es Eric el que lo dice. Y también nos dice que la mayor parte de los ingresos van a venir por parte de los terminales móviles. Bueno, pues si lo dice este señor, que es el que mayor revolución ha generado en el sector digital, yo creo que hay que creérselo. Y además, no solamente por eso, sino porque lo estamos viendo todos día a día, ¿verdad? Y está pasando, me gusta esto de está pasando, porque es que es verdad, que es una realidad, porque la penetración cada vez más de los terminales tipo smartphones es enorme. En España hay una penetración del terminal smartphone aproximadamente del 37% ya. O sea, fijaros que de cada 10 personas, entre 3 o 4 tienen un smartphone. En Italia está en un 33%. En el Reino Unido y en Estados Unidos están un 31%. Es decir, que nosotros, como siempre, esas cosas así divertidas y buenas vamos por delante. ¿Vale? Bueno, pues un 37% de penetración es algo fundamental. La guerra de tarifas planas, la guerra entre operadoras, entre desarrolladores de terminales, todo esto es lo que está provocando que cada vez más estemos más vinculados a elementos que nos permiten comunicarnos mejor y que nos comuniquen mejor los anunciantes o que podemos nosotros realizar compras, inmersiones, tráfico, etc., a través de un terminal tan fundamental como es el móvil. Ya no estamos utilizando el terminal móvil solamente para lo que se creó en un principio que era para que nos pudiéramos llamar, moviéndonos, ¿no? y desplazándonos, sino que ahora ya tenemos la capacidad de consumir contenido. Y ese contenido, además, es un contenido rico. Es un contenido que lo podemos manejar como queramos, que podemos consumirlo simplemente, cambiarlo, compartirlo, hacer tantas cosas a través del móvil que se convierte, vuelvo a decir, en un elemento fundamental para la comunicación de nuestros anunciantes, de nuestras agencias, de nosotros mismos y de usuarios. Precisamente, si hasta ahora lo que utilizábamos era el móvil para poder hablar por teléfono y, bueno, pues mínimamente ciertos mensajes, lo que estamos haciendo ahora es poder navegar por el móvil en cualquier momento comprobar nuestro correo electrónico, utilizar aplicaciones que nos ayudan a sacarle mucho más partido las cosas que nos rodean en general, poder estar buscando las cosas que no entendemos o que no sabemos y que nos falta y que tengamos que encontrar fundamental. Y aquí, Elena, tenemos que hablar mucho más de lo que hablamos porque la compra a través del móvil es ya un hecho real y, como decía Elena, ya hay mucha gente de retail en textil, por ejemplo, que está presente con una capacidad enorme para poder desarrollar e-commerce, pero también hay mucha gente de outlet también que lo está haciendo y muchas más empresas. La geolocalización fundamental para poder saber dónde estoy, qué tengo a mi alrededor y qué recursos necesito para alcanzar lo que físicamente tenga cerca o lejos de mí. Las redes sociales para poder estar compartiendo en un entorno amigable de confianza, donde te relajas y donde indirectamente estás provocando ruido positivo o negativo, según tú vayas gestionado tu marca, de los valores que están vinculados a ella. Y algo que también hemos dicho al principio que es el contenido enriquecido. Todo lo que sea contenido audiovisual, ya sea en formato de vídeo o en otros formatos, pero es fundamental como vehículo y como lenguaje que debemos utilizar en el móvil para impactar mejor a nuestros usuarios. Un dato importantísimo. ¿Qué está pasando en el móvil con respecto al consumo de Internet después de haber dicho todas estas maravillas del terminal móvil? Es que precisamente la consecuencia es que está creciendo el consumo de Internet en el móvil. Estamos pasando de un 28% a un 53%. De la gente que entra en Internet entra o ha entrado a través del móvil. Esto es fundamental. Ya la mitad de la gente que consume Internet está consumiendo Internet de una manera u otra a través del móvil. El 10% de las consultas que se hacen en Google se hacen a través del móvil ya, hoy en día. Aquí, en España. Estos son datos del estudio de Zep Digital. El último estudio. Y cada vez hay más tiempo de residencia en Internet a través del móvil. Si me caes en el gráfico, estamos hablando que duplicamos el tiempo, duplicamos las, perdón, las personas que consumen más de una hora de Internet a través del móvil, que baja cada vez más los que están menos de media hora y que también sigue subiendo los que están entre media hora y una hora dentro del móvil, dentro de Internet a través del móvil. Las aplicaciones es un elemento particular del móvil que es fundamental para que le podamos sacar más partido al terminal. Y o es imprescindible para el anunciante para poder ayudar a su consumidor a entender mejor los valores que hay a través de su marca y que pueda el consumidor sacarle el máximo partido a lo que el anunciante está presidiendo a través del móvil con respecto a ese usuario. Bueno, pues el 24% de los usuarios ya se descargan aplicaciones. Y hay un número que no quiero decir porque es que suena insultante de aplicaciones descargadas en el mundo. Estamos hablando de más de 10.000 millones de aplicaciones. O sea, es una barbaridad. Y con los datos que hablaba antes Elena también de la penetración de los tablets tanto de Samsung como Apple como otros y con los smartphones en solamente un año o un par de años que lleva un smartphone de menos capacidad esto es una locura. Pero es lógico, es normal. Del estudio que hemos elaborado en la asociación en la Mobile Marketing Association junto con Accenture sobre la inversión en el sector móvil pues es verdad que todavía hay una inversión pequeña. Bueno, pues es que llevamos poquito tiempo pudiendo el tema de las posiciones con tecnología de forma automática para que cuando tengamos buenas posiciones en la parte de contenidos de SEO podamos dar la inteligencia a las campañas de pay-per-click y testear y probar nuevos sistemas de pulpa. Por lo tanto, resultados muy bonitos. Un 31% de aumento de las reservas y reducción de un 10% además de generar otros tipos de contenidos que estamos posicionando. Sinergias entre la parte de pay-per-click y la parte de afiliados. ¿Cómo podemos integrar y cómo podemos sacar el mayor provecho a los afiliados con nuestras campañas de pay-per-click? El típico mito de canibalización de problemas de no te dejo que hagas nada en search. A ver, la nueva política de Google hemos visto que ellos ponen las reglas muchas veces bueno, pero veamos qué es lo que está pasando porque actualmente podéis pujar por la marca. Luego otra cosa es poner el anunci perfecto. Lo entiendo porque si tienes distribuidores ¿por qué no les vas a dejar pujar por la marca si están vendiendo tu producto? Por lo tanto, debemos de entender cómo podemos aliarnos a los afiliados para que conjuntamente con ellos podamos sacar mayor rendimiento y podamos incluso reducir nuestras inversiones de pay-per-click. Importantísimo sentar las bases que luego no hayan malos entendidos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué tipo de remuneración? Etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente paso compartir los datos. Vamos a abrirla un poco el que sea realmente top afiliado y entendamos que son gente que es que quiere vender nuestra mujer. Pues enseñémosle nuestros resultados y ahí busquemos una colaboración conjunta para que ellos puedan pujar con la propia marca incluso con otras genéricas. Pero sería interesante también detallar una estrategia de pujas y darle las herramientas. Hemos visto como los últimos informes como se ha hecho en Inglaterra en mi experiencia como lo digo hemos visto como los propios afiliados son pequeños directivos marketing. Ellos tienen la capacidad de poder hacer cambios en su web cosa que muchos de nosotros aquí tenemos que pedirlo a Inglaterra, Francia, etcétera o a veces lo tenemos todo aquí. Pero seamos capaces de poder darles promociones especiales, landing page específicas. El objetivo que hicimos en case study de McDonald's en el sector travel fue el siguiente sentar una política de trabajo en las condiciones de remuneración. Vimos que detectando los top afiliados ellos mismos podían utilizar en cobranding nuestros propios dominios no el propio dominio pero algún otro tipo de dominio que ya recupere un poco la satisfacción de marca incluso un poco la imagen. De esa forma íbamos a producir un mayor acercamiento a nuestros propios afiliados. Estábamos dando las herramientas específicas para que ellos puedan empujar por la marca y además podamos reducir nosotros nuestras inversiones en pay-per-click por toda la problemática que estamos viendo hoy que se puede empujar por la propia marca. Resultados. La flecha es para abajo pero es positivo. Un 300% más de email difusión de las promociones en exclusiva que les estábamos dando solo a estos top afiliados. Incremento del prevenido por keyword y reducción de los costes de pay-per-click por parte del cliente. Por lo tanto creo que si le damos un poco de entendimiento y hay un acercamiento un afiliado puede ser un valor vital para que cuando también tengamos topes en la parte de search marketing busquemos otras vías de tráfico donde podemos captar nuevos usuarios. Bueno esto me gusta mucho y soy fan de la parte mobile y de la parte de usabilidad. Es un case study es muy sencillo el case study este lo vais a ver así con la propia imagen. Space e case estos señores tenían esta web nosotros como agencia o como profesionales dentro del search dentro de la captación dentro del role ventas etc. cada vez estamos más involucrados en tener que dar recomendaciones dentro de la web para aumentar los porcentajes de conversión para mejorar la usabilidad del tráfico que estamos generando. Por lo tanto a estos señores les propusimos hacer un estudio de cómo una vela dentro de tu web por tu usuario y unas recomendaciones. Las recomendaciones fueron rápidas y fáciles. Creo que todos como usuarios lo vemos ¿no? De ver una web a ver otra. Bueno pues los resultados fueron recomendaciones motor de búsqueda oye no encuentro las cosas recomendaciones en producto incluso en cross en cross linking quiero decir cross chain es decir igual que le estás ofreciendo una cosa a la vez en la misma compra ofrecer otra cosa esto lo que produjo es un aumento del 270 al 300% de las ventas sin hacer no sin hacer nada pero sin sin tener que romperse la cabeza en buscar más tráfico simplemente con lo que estamos haciendo se disparó las ventas es más en la cesta del pedido también se disparó un 67% por lo tanto creo que esto es vital Elena nos comentaba antes creo que en uno de los últimos slides que decía que la usabilidad la accesibilidad la navegación y el diseño va a ser vital el día de mañana vamos a hacer imagen de marca y vamos a fidelizar por la marca solo por darle una buena navegación un buen producto y un buen diseño o sea que tengámoslo muy en cuenta porque es algo vital y muy importante vamos a ver las sinergias entre el search marketing más enfocados a la parte de SEO y en la parte de los medios sociales bueno como siempre el contenido es el rey lo hemos estado hablando continuamente lo habla Oscar lo habla Elena lo tengo que decir yo también pero sobre todo para los medios sociales y para el posicionamiento en los buscadores los contenidos son vitales para poder posicionarse para poder dar un buen argumento al propio usuario en el momento de compra o sea los contenidos son vitales ¿cómo podemos entender que estos contenidos son vitales? miremos los propios informes los informes de SEO las keywords cómo entran cómo nos buscan cómo nos encuentran y reproduzcamos esos contenidos en los medios sociales veamos qué pasa en los medios sociales cuál es la comunicación cuál es la conversación creemos esos contenidos dentro de la web para posicionarse y buscar tráfico o sea que al fin y al cabo la sinergia es clarísima bueno estos son algunos algunos tipos de herramientas algunos tipos de factores importantes para conseguir esa información bueno aquí es la parte de pay per click que es vital para que luego podamos entender qué tipo de contenidos tenemos que hacer en la parte de los medios sociales también bueno tenemos las propias herramientas de Google Insight para entender cuáles son las tendencias otro tipo de herramientas más demográficas otro tipo de herramientas más de sector para entender cómo está evolucionando el sector y viceversa también lo tienen los datos de los medios sociales que se pueden aprovechar para la parte del ser qué palabras se están asociando con la marca cómo nos buscan si ya no nos buscan sólo con una palabra si no nos están enlazando con otro tipo de keywords que no sabíamos que nos buscan así nos encuentran no nos encuentran pero haciendo esto nos encontrarán por nichos de mercado demográficos bueno tenemos todo para poder ser eficaces ahora falta reunirse colaborar integrar todas las acciones es un caso muy reciente de un cliente un cliente nuestro bodegas protos había rehecho toda su imagen corporativa llegamos en un momento estupendo le propusimos hacer SEO acciones con bloggers link building y un poquito acciones en redes sociales fue un proyecto muy pequeño hemos dicho que el textil está muy de moda y tal para una bodega entrar ya en la parte de medios sociales yo creo que es un éxito por parte de los directivos y los gerentes que llevan la bodega es decir yo apuesto por esto vamos a ver algunos ejemplos clarísimo los cuatro primeros resultados cuando buscan por tu marca como mínimo que sea corporativo que sea comunicación da el contenido posicionado que es sencillísimo y comunica como tú realmente quieres imágenes estamos hablando del universal search estamos hablando de vídeos estamos hablando de fotos estamos hablando de noticias estamos hablando de foros blogs integremos toda esa información porque cuando busquen sobre marca van a tener la información que nosotros queremos que ellos lean aquí tenemos otros casos el perfil de facebook que también se lanzó las relaciones con los bloggers con los bloggers lo que hicimos es detectar a los top bloggers por temáticas e invitarlos a ver las bodegas porque la bodega se acaba de inaugurar y demás entonces bueno hicimos una visita cata comida fue fenomenal la verdad que estas cosas no eran pero ante un momento de crisis si no tienes esto cuidado por lo tanto controlamos el 90% de los resultados de Google en primera página otro tipo de acciones creemos la sinergia con la parte de social media es youtube es el segundo buscador del mundo el segundo es de vídeo seguro que tenéis vídeos seguro que tenéis noticias ese contenido lo que hay que hacer es replicarlo darle inteligencia y posicionarlo por lo tanto muchas reproducciones etcétera ¿qué pasó con la nota de prensa? difundí una nota de prensa de cómo elegir un buen vino la difundimos nosotros optimizada para la parte del in-building ayudando a la parte de SEO etcétera ¿cuál fue el resultado? al mes siguiente vimos que la página más visitada de toda la web había sido cómo elegir un buen vino oye puede ser un buen contenido con las redes sociales también ¿no? ahí está la silencia por lo tanto trabajemos y por último ha sido rápido creo sí y por último problemas de crisis llevemos cuidado con estos temas hoy en día creo que el el soporte de internet y los medios sociales a donde nos va a llevar es a la a la mejora simplemente oye mira haces mal las cosas oye ¿qué haces más? mal las cosas ¿qué? sí lo podemos saber tenemos chivatos hoy en día sale todo en internet o sea que mejoremos la atención al cliente los productos mejoremos todo eso la parte de comunicación va a tener un papel muy importante hoy en día porque va a poder entender qué es lo que pasa en el universo digital y va a poder ir dentro de la empresa y decir a ver recursos humanos trabajo basurado nos están poniendo a caldo a ver señores la parte de producto oye atención al cliente nos estáis pasando un poquito de educación o sea que es una oportunidad clarísima y si podemos integrar todo eso va a ser estupendo el objetivo es lograr los presupuestos las ventas y todo pero esto es muy bonito también y es así como lo vamos a poder identificar y por último ¿cómo podemos identificarlo? actualmente ya existe tecnología ya existe tecnología que nos va a ayudar a identificar en cada fase del bueno medir, controlar dirigir clarísimo lo podemos trackear todo pero esto es lo que más me interesa que veáis este es el ciclo de vida de una compra por ejemplo tenemos una herramienta que es DeathStone con la cual puedes integrar todas tus acciones y entender qué es lo que está pasando en el ciclo de vida de una compra ejemplo sencillo bueno busco una ciudad interés sobre la ciudad puedo buscar el SEO puedo buscar el PPC puedo recibir un email un amigo por la parte de Facebook me ha dicho oye ¿cómo está esta ciudad? perfecto uno de los canales bueno vamos a buscar ¿no? oye me apetece un hotel en esa ciudad PPC SEO etc ahora quiero elegir el producto bueno vamos vamos a los foros vamos a los blogs vamos a ver cómo hablan de estos hoteles vamos a ver realmente si está en el centro o no está en el centro si está en la periferia bueno pues vamos a verlo elección del proveedor ya estamos interesados ya queremos comprar hotel más ciudad características hotel céntrico ciudad de no sé qué características con un spa etc etc y por último la compra al fin y al cabo todo este tipo de acciones las estamos llevando a cabo hoy en día no sé cuántos de aquí están haciendo este proceso pero me gustaría entenderlo para saber cómo estamos en qué situación estamos ahora quién realmente hoy en día puede entender que un banner o un email o una campaña de pay per click o unos afiliados están en el ciclo de compra están realmente apoyando la venta ¿alguien pude hoy en día decírmelo? bien con Pedro cuentas no bien Mariano ¿qué tal la experiencia? bien ¿no? bien estupendo ¿qué tal la experiencia? para un producto internet es básico es el primer sitio donde se informan que es para el producto para el producto es básico yo había un target que es un nicho trabajo para otra novia son estudios de novia y es el primer sitio donde las chicas buscan estamos haciendo campañas de PC y estamos trabajando en Google hay el SEO perdón hacemos campañas de emailing y básicamente las sacamos para pedir una cita ir a la tienda y cerrar la venta ¿tenéis una fotografía? ¿cómo estabais antes? ¿cómo estamos ahora? evolución o decir oye mira este canal no lo podemos desestimar porque muchas veces dices mira quitamos en el blog la parte del banner porque es un chorro de dinero oye a lo mejor nos está impactando luego para el PPC ese tipo de acciones yo creo que tenéis algún resultado tangible o sea que realmente podéis decir si funciona o experiencias si bueno lo que mejor nos funciona a nosotros es acciones específicas emailing con medios especializados con call to action específicas eventos en tienda lo que sea y es o sea el efecto es directo en ventas como sois un canal importantísimo para toda vuestra red de tiendas y de franquiciados entiendo ¿qué quiere pedir una cita? ¿qué quiere decir la 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 cita?